Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para hablar un poco de Sara Montiel, que es una de mis artistas preferidas de toda la vida. Tengo muy poquito material y, bueno, de lo que tengo, os lo voy a enseñar. De todas formas es lo que quiero tener, tampoco me interesaba mucho más. Me falta el disco Purísimo Sara, que es muy difícil de conseguir en CD, pero los demás son los que me apetecía. El más difícil es este a flor de piel, que me parece que ya os lo he enseñado en alguna ocasión, que tiene canciones de Nacho Canut y Carlos García Berlanga, que la hicieron para ella, Super Sara. Y para mí es el mejor de toda su carrera. Bueno, quizás Purísimo Sara y este son los mejores. Y bueno, también os quiero enseñar el libro este primero, os voy a enseñar primero el libro, que se llama Sara Montiel, Memorias, Vivir es un placer, que habla de toda su vida. Está súper bien. La verdad es que es súper completo, tiene un montón de fotografías y es pues desde que nació hasta casi el final de sus diez, no sé de qué año es. Es una primera edición. Ya sabéis que a mí me encantan las primeras ediciones. Vamos a ver. Está ya amarillento casi. Sara Montiel, Memorias, Plaza de Janés, con la colaboración de Manuel Villora. Pi, 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 pi. Por aquí suele venir. Este es del 2000, primera edición, noviembre del 2000. Y salió, pues hasta el 2000. Ella murió mucho después. Y bueno, pues ella empezó en los años sesenta en el cine. Siempre presumía de que decían, hizo el papel de mala, no sé si era una película de época. Y hacía de mala y decían, qué buena está la mala. Y bueno, venía de una familia humilde. Os quiero enseñar fotos. Mira, esta era ya de pequeña. Hizo muchísimas películas, incluso se fue a Hollywood. Estuvo casada varias veces. No pudo ser madre, tuvo que adoptar. Aquí me parece que está con Severo Ochoa. Sí, que dicen que tuvo un romance. Aquí con Marcelo Mastroianni, fíjate. Este fue de sus últimos amores. Giancarlo, después de la muerte de su Pepe. Pepe Tous, que fue su gran amor. Sus hijos. Zeus y Thais, que Zeus ha estado hace poco en Gran Hermano. Eran adoptados los chicos. Y Zeus lleva muchísimo tiempo intentando triunfar en la música, pero no lo consigue. Aquí la reina del cabaret hizo varios musicales. Con algunos triunfó, con algunos estrelló. Creo que uno la dirigió Pedro Ruiz. Sacó muchos discos de boleros, de copla. Triunfó con el último cuplé. Os voy diciendo lo que se me va ocurriendo, seguro que me dejo mil cosas. Porque tiene una vida súper larga. Aquí con Cantinflas. Este me parece que es Vicente Parra. María Dolores Pradera. Esta es la María Félix. Súper famosa en México, ¿no? Una de las películas más famosas que hizo fue Veracruz. Mira aquí con Carrillo. Con Dalí. Con James Dean. Que dice que se llevó muy bien con él. Mira con Hitchcock. Este es el... Nureyev. Con Placido Domingo. Con Pavarotti. Me encantan las fotos. Con Olaflores. Este es el pintor este famoso. Me parece que es de Málaga. Montiel, ¿no? ¿O no? No, no. Es pensado que sí. Pero me parece que también la hizo un cuadro. Mira aquí en Veracruz. Era guapísima, ¿eh? Fijaros qué fotografías. Es que son un lujo. Mira aquí con la película Yuma. Aquí en la Violetera. El último cuplé. Mi último tango. Tiene peliculones. Luego lo dejo con 11... Hizo variétes de sus últimas películas también. 11 hormoadas para una noche. Yo creo que fue su última... Su última película. Luego la llamó Almodóvar. Para hacer tacones lejanos, me parece. Y dijo que no. Que no quería volver. Aquí con... Cinco almohadas para una noche. Esa es la que os decía. Creo que fue la última. Varietes. En los 70. En la época del destape. Fue cuando lo dejó. La mujer perdida. Luego hizo muchísimas películas en México también. Tuve una etapa en blanco y negro. Qué entretenido está este libro. Es genial, ¿eh? Os la recomiendo a tope. Si le podéis conseguir. Es que fijaros qué fotos. Preciosas. Aquí en la piscina, esto es en el destape ya total. Y no trae más ya. Traía un póster también que os voy a enseñar. Chulísimo. Que dedicaba a todos los lectores. Esto fijaros si le compráis, que contenga el póster. Que no os le vendan sin el póster. Y a ver si le abro. Vale. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Para los lectores de mis memorias. Con amor, Sara. Luego sacó otro libro que se llamaba Sara y el sexo. Que se le tuve pero le quité. Porque me aburría. Totalmente. Bueno, pues estas son las memorias de Sara. Os las recomiendo. He hablado un poquito así por encima de lo que me he ido acordando. Pero bueno. Súper detalladas, ¿eh? Vivir es un placer. Que tenía una canción de fumar. Es un placer. Genial. Sensual. Muy buena. Fumando espero al hombre que yo quiero. Bueno, ya os voy a enseñar. Sara a flor de piel. Este me parece que ya os lo he enseñado muchas veces. Traía Bolero triste. De Joaquín Sabina. Fuego y pasión. Cubana soy. De Manuel Pareja Obregón. ¿Cuál de los dos? De Rafael Pérez Botija. Es buenísimo ese autor. Donde haya un hombre. De María Rosario Velar. A ver. Ahí. Qué noches. De Pedro Ruiz. La Rosa de Emilio Aragón. La Rosa la cantó esta Ángela Carrasco. Antes que ella. Punto y final. De Mariano Pérez. Carlos Gómez y Rosa María Girón. Buenísima. Esta canción. De las mejores del disco. ¿Qué más? No puedo ser feliz. De Guzmán. Prisionero de Bernardo Fuster. Y Luis Mendo. Todas las noches quiero. De Antico Lozano. Y la que os decía. De Super Sara. De Carlos Ben Langa. Y Nacho Canuto. Los Angorias. Miraros qué pedazo de. Se ponía una media. Para salir siempre en la televisión. Porque dice que salía mejor. Fijaros. Qué fotazas. Siempre iba muy maquillada. Y peluquera. Y tal. Pero vamos. No lo hacía falta. Porque ha sido de las mujeres. Más guapas de España. Sara. Flor de piel. Me parece que aquí ya. No hay nada. Pero desde que he aprendido. A sacar los folletos. Os lo enseño todo. Ahí está. Ahí. Saco también este. Este antes. Le saco el de cine. Que eran canciones. De películas. El primer single fue Amado Mío. Muy bonito. Traía canciones. Típicas. De ella. Amado Mío. Chic to Chic. Como entonces. Los años pasarán. Que era la de Casablanca. El padrino. Ocurrido el último cuplé. Candilejas. La calesera. Fumando espero. Es mi hombre. El relicario. Agua que no es de beber. La pulga indiscreta. Noche de ronda. Polichinela. La chamberona. Por si tú vuelves y la mosca. Este salió en doble CD. Era de Radio Televisión Española. Bueno. En doble vinilo. Perdón. Y CD. Salió. Salió. Se ve en sencillo. Mira la foto más guapa. Preciosa. Si se sucede. A ver. Si se deja. Que bien he prendido. Para quitar los esos. Mira. Después de que ya he casi jorobado todas las portadas. Bueno. Estas son las canciones que os he dicho. A ver si viene alguna. Aquí venían las fotos de sus pelis. Otra fotillo. La de Yuma. Preciosa. Preciosa. Y este. Que os voy a enseñar ahora. Es de los últimos que sacó. Si no fue el último. Yo creo que sí que fue el último ya. Que sacó. Que se llamaba Amados Míos. Y le sacó. Con. ¿Cómo se llamaba él? El cantante. Este ahora no me acuerdo. Ya os lo diré. Bueno. Se la dedicaba a sus hombres. Mi vicio eres tú. A Joaquín. Porque yo creo que era de Joaquín Sabina. Esta canción. Ella o yo. Dedicada a interrogatorio. Vienen todos las. A ver. Mira. Dice a ti. A quien todos quieren encontrar. Sin conseguirlo. Pero los vicios. Deben permanecer ocultos. Yo creo que esta era para Joaquín Sabina. Ahora lo vemos. A ti. Aunque no pude decir tu nombre. Y a quien. La ciencia le debe tanto. Como a mi corazón. Pues entonces. Debió de ser severo. Mío. Mío. Dedicada a Ernest Hemingway. Con tal de hacer el amor contigo. Hubiese sido capaz de meterme en la piel de otra mujer para lograrlo. Fumando espero. A todas. Dedicada a todos mis amados fumadores. A vosotros los que fumabais en la cama por las veces que hemos quemado el lecho juntos. Uh. Uno. Dedicada a James Dean. Nunca sabías lo que querías. Pero sé que nos quisimos. Aunque aún sigues buscándome. No sé. Si tuviste algo con James Dean. O te lo inventas. Amiga. Celos. Dedicada a León Felipe. Mientras me amabas los celos te cerraban. Tú que tanto sabías, ¿cómo no te diste cuenta de que yo no podía engañar a la poesía? Because of you. Dedicada a Gary Cooper. Querido Gary. ¿Cuántas veces me rodearon tus brazos para bailar esta canción que siempre querías escuchar de estos labios que tantas veces te besaron? Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos amorillos tuviste, hija? Fui a ofrecerme. Dedicada a Miguel Miura. Tú me diste un gran amor. Cuando más falta estaba de cariño. Qué feliz. Fui ofreciéndome a ti. Bueno. Acuérdate de mí. Dedicada a Indalecio Prieto. Si lo nuestro fue en breve, ¿por qué dura tanto el recuerdo? Hola, ¿qué tal? Dedicada a Maurice Ronet. En recuerdo de las veces que bailamos esta canción en París. Sin más música que mi voz y el latido de nuestros corazones. Qué bonito. La mentira. Dedicada a Chente. Pretendías apagar mi estrella y solo conseguiste apagar mi amor. Mi cariño por ti no se apagará nunca. Tres veces te engañé. Dedicada al italiano. Y después de esas tres veces no quiero volverte a ver. Bésame mucho. Dedicada a Anthony Mann. Nuestro amor fue de película. Maravillosamente dirigido por ti, claro. Amados míos. Dedicada al resto de mis amados. Aunque no os nombre aquí, siempre estaréis a mi lado. Amados míos. Muy bonito. Pues no lo había leído nunca. A ver. Que vuelva. Esto es de la casa de discos Dibuxa. Que sacó el de Tío de Aliso también. El de Conchita Bautista. El de Conchita Bautista fue un desastre de disco. Qué malo. Las canciones eran buenas porque eran de Juan Pardo. Pero. Mira, el cantante que os decía. Era Mochi. Mochi que la produjo el disco. Y Mi Vicio Eres Tú. Que yo pensaba que era de Sabina. Pues no es de Sabina. Pero es muy parecida. Mi Vicio Eres Tú. Tari, tu, tu, ti. A ver. Qué bien. Vale. Amados míos. Y Bésame Mucho. Venían en plan bacaladero. Lo que quiso hacer así. En plan. Como. Como sacó las canciones. Esta Cher. Mira qué chulo también. Por dentro. Con fotos de ella. De cine. Este quién es. Y ya está. Bueno. Pues estos son los tres discos que tengo yo de Sara Montiel. No tengo más. Luego he tenido alguna cassette. Que con el tiempo las he ido tirando. O vendiendo. Yo que sé. Y ya os digo que el que quiero conseguir es purísimo Sara. Lo que pasa es que las veces que lo he visto. Estaba demasiado caro. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordatorio de Sara Montiel. Si os ha gustado. Dar me gustas. Espero vuestros comentarios. Que os suscribáis al canal. Y plis plas. Mañana más. Gracias.